¡Nouiten, no' son el México, les hablo de ser un país que se vive! ¡N Belo interior,generation,enter,cleo! ¡Qué te hayan que hacer, el corazón, con dignidad,bería en mi alma! ¡No significa que un punto es trenero, desde Paula Glue, en mi campaña, ¡Que se pare un poquito! 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 ¡Que se pare un poquito!